Buenos días chicos, ¿cómo estamos? ¿Bien? Vamos a empezar nuestra clase de hoy hablando sobre los recursos que utilizamos para expresar hipótesis, ¿ya? Para eso yo les pido que busquen sus libros y ábranlo en la página número 149, ¿ya? Van abriendo. Mientras tanto les voy explicando, esta página se refiere a la unidad 12 que se llama Misterios y Enigmas, ¿ya? Tenemos allá en la FOE explicado que el contenido, ese contenido sobre hipótesis está justamente en la unidad 12, entonces les voy a pedir que abran sus libros en la página 149 para empezar la explicación. Bueno, vamos a empezar. Para expresar hipótesis chicos, podemos utilizar verbos en indicativo o verbos en subjuntivo, ¿ya? Como ustedes pueden observar en la página 149, ahí tenemos el primer cuadro amarillo, ¿ya? Que son expresiones de hipótesis relacionadas a verbos en presente de indicativo. ¿Cuáles son? Estoy seguro de que, vamos a formular frases, estoy seguro de que no lloverá hoy, ¿ya? Porque hace mucho sol. Entonces, lloverá es un verbo en futuro de indicativo y en mi oración yo estoy obligada a utilizar cualquier verbo conjugado en indicativo. Entonces, ¿estoy seguro de que? Pero, Claudia, ¿cómo así? Estoy seguro de que expresa hipótesis, ¿no? Porque cuando yo digo que estoy segura, parece que yo tengo seguridad, pero en el fondo, ¿cómo podemos tener seguridad de lo que va a pasar más adelante? Claro, hay toda una previsión, pero no sabemos al cierto 100%. Por eso, estoy seguro de que es una expresión de hipótesis, pero necesario que utilicemos verbos en indicativo. Puede ser en presente, en pasado, en futuro, ¿ok? Siguiente es seguro que. Seguro que mi mamá me visita hoy, ¿ya? Otra expresión que parece un poco complicada porque ¿cómo voy a decir que? Seguro que, pero como les he dicho antes, no tenemos la plena seguridad de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, seguro que mi mamá me visita hoy. No puedo decir seguro que mi mamá me visite utilizando el subjuntivo. Entonces, me visita. Seguramente mi mamá me visitará por la tarde, ¿ya? Probablemente aquí entramos ya en otras expresiones que realmente parecen que estamos hablando de hipótesis. Entonces, probablemente, Carlos está mejor hoy porque Carlos no se sentía bien ayer, ¿no? Entonces, probablemente, la siguiente expresión es posiblemente, después tengo supongo que, ¿no? Entra una expresión bastante relacionada a hipótesis. Entonces, seguro que, perdón, supongo que más tarde lloverá, ¿ya? O sea, no estoy segura ni un poco. A lo mejor es una expresión que confunde un poco porque es como un falso cognato. ¿Qué es eso? Son aquellas expresiones que parecen mucho al portugués y parece que tienen un significado y en realidad tienen otro. Entonces, por ejemplo, tú me invitas para una fiesta de cumpleaños, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos un amigo en común y tú me invitas a ir a ese cumpleaños de ella. Entonces, yo tengo algunos compromisos, yo tengo, no puedo salir ese día, pero yo digo, a lo mejor paso por allá. ¿Qué estoy queriendo decir? Tal vez, ya, entonces, a lo mejor es una expresión de hipótesis y significa tal vez, ¿ya? Igual como aquí está en la página y hay un asterisco, también significa tal vez, pero se usa solamente en lenguaje coloquial. Entonces, yo puedo decir, igual paso en la fiesta de cumpleaños de nuestro amigo. Entonces, ese igual es lo mismo que decir tal vez. Muy coloquial, pero también es una expresión de hipótesis. Entonces, voy a repetir. Como estoy seguro de que o segura de que, seguro que, seguramente, probablemente, posiblemente, supongo que a lo mejor e igual son expresiones de hipótesis que tenemos que utilizar verbos en indicativo. Puede ser en presente, en pasado o en futuro. Siguiendo, vamos a ver cuáles son las expresiones que utilizamos para expresar hipótesis, pero con subjuntivo. Vamos a ver aquí. Lo más seguro es que, mira, cuando yo digo lo más seguro es que, mira que hay por detrás, en el fondo, una duda. ¿Qué es una duda? O sea, no estoy segura de lo que pasará. Entonces, lo más seguro seguro es que mi mamá llegue a las dos de la tarde. Pero no estoy, o sea, lo más seguro. Yo no tengo la, no puedo prevenir el futuro. Pero por eso que entro en este contexto de hipótesis, ¿no? Entonces, yo utilizo probablemente, lo más seguro es que mi mamá llegue a las dos y no llega a las dos, ¿ya? Claro que cuando nosotros utilizamos, volviendo un poco al indicativo, cuando utilizamos verbos en indicativo, damos una, hablamos de hipótesis, pero que tienen más seguridad de que pueden ocurrir. Cuando hablamos del subjuntivo, ya traemos esa idea de más inseguridad, de más hipótesis. Próxima, vamos a seguir con la próxima expresión. Es probable que mi mamá llegue a las dos y no llega en indicativo. Es posible que, ¿ah? Es posible que prepare una comida para mi familia esta noche. Y no es posible que prepara, ¿ya? Puede que tenga problemas, ¿no? Puede que tiene problemas. Cuando yo digo, fulano tiene problemas, es algo real, ¿no? Pero cuando vamos a la hipótesis, decimos, es posible que fulano tenga problemas, pero no estamos seguros de eso. Bueno, entonces, ¿será que yo puedo llegar a la conclusión que toda expresión que termina con que, ¿ya? Tenemos que utilizar verbos en subjuntivo. No, tanto que en las expresiones que tenemos aquí en el primer cuadro amarillo, tenemos estoy seguro de que, supongo que, y seguro que, que son expresiones que utilizamos indicativo. Entonces, lo mejor, como aquí yo tengo cuatro expresiones de subjuntivo, es mejor pensar en ellas, consolidarlas, ¿ya? Y, y de ahí, y de ahí, de repente, cuando yo vea otras expresiones distintas a esas cuatro, yo sabría decir, no, esta es indicativo hasta acostumbrarnos, ¿no? Pero nosotros vimos eso en nuestras clases durante el año, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes también ya saben bastante eso, o tienen, si tenían alguna duda, yo creo que ya se soluciona ahora. Pero, como yo les puedo decir, la lengua es algo que tiene movimiento, que, que podemos decir así, que es viva. O sea, no, no, las cosas no son así como dos más dos son cuatro. O sea, hay posibilidades. En este sentido, pensando así, aquí yo tengo cuatro expresiones que van con indicativo o subjuntivo. O sea, tú eliges, ¿ya? ¿Cuáles son? Tal vez, ven este tercer cuadro amarillo, tal vez, después yo tengo quizá, o quizás, podemos escribir sin ese o con ese, significa la misma cosa, probablemente y posiblemente, ¿ya? Y, pero Flavia, ¿por qué eso? ¿No? Recordamos que cuando yo utilizo indicativo, el modo indicativo habla, ¿no? O sea, él quiere, es utilizado para hablar de las cosas que ocurrieron, que ocurren, que ocurrirán, ¿no? Es algo así, más en el campo de la realidad. Cuando hablamos del subjuntivo, hablamos del campo de lo que puede ser, de las hipótesis, de las dudas, de los deseos para un posible futuro. Por eso, ya, cuando utilizamos el indicativo, damos ese punto, ese sentido más real. Cuando utilizamos el subjuntivo, entramos más en el campo de las hipótesis. Pero, con estas cuatro, tal vez, quizás, probablemente, posiblemente, podemos utilizar o indicativo o subjuntivo. No habrá ningún problema. Para entrenar eso, yo les recomendaría abrir el libro en la página 146. Entonces, vamos a hacer juntos el ejercicio número cinco, ¿ok? Abran sus libros, chicos, para que sigamos aquí nuestro ejercicio. Nosotros hicimos este ejercicio en nuestras clases, pero vamos a repasarlo, que es un buen entrenamiento para comprender mejor cómo funcionan estas expresiones de hipótesis. Bueno, número uno dice así, puede que sea. Ah, aquí tienes una serie de opiniones e hipótesis sobre el misterio del lago Ness y sobre el misterio del triángulo de las Bermudas. Marca a cuál se refiere en cada caso. Entonces, número uno, lago Ness. Número dos, triángulo de las Bermudas. Vamos a ver aquí. Puede que sea un monstruo, un monstruo prehistórico. Claro, mira, puede que es una expresión que pide subjuntivo. Por eso que utilizamos aquí en esta oración sea, ¿ok? Yo no podría decir puede que es, ¿ok? Si yo quisiera utilizar una expresión con indicativo, vamos a elegir una. Vamos a decir probablemente, probablemente es un monstruo prehistórico. Ahí utilizamos el verbo ser en presente de indicativo. ¿Cómo yo utilicé puede que, que es una expresión que pide subjuntivo? Utilizamos sea. Y aquí, claro, se refiere al número uno, ¿ya? Este ejercicio es sólo para que observemos las frases. Entonces, circulen el verbo sea, ¿ya? Y pongan así subjuntivo. Número dos, igual es un fraude para atraer al turismo. ¿Cómo así? Igual es un fraude para atraer al turismo. ¿Se acuerdan que igual se utiliza en el lenguaje coloquial para decir, para hablar de hipótesis? Entonces, aquí tenemos en el primer cuadro amarillo, igual es la última expresión que pide presente, presente no, disculpa, yo siempre quiero utilizar el presente. Pide cualquier verbo en indicativo. Entonces, igual es un fraude, yo creo que aquí sería número dos, ¿ya? Triángulo de las Bermudas, pero utilizamos el verbo ser en presente. Igual es y no igual ser. Continuando, a lo mejor son algas que flotan en el agua. A lo mejor es otra expresión que pide indicativo. Por eso que aquí yo tengo el verbo ser en la tercera persona de plural, ¿no? Que es la conjugación son. A lo mejor son algas que flotan en el agua. Aquí se refiere al número uno, que es el lago Ness, y a lo mejor es lo mismo que tal vez. Número cuatro, quizás sea una base extraterrestre. Vamos, ¿qué piensan ustedes? Número uno o número dos? ¿Ya? Yo creo que aquí se refiere al número dos. ¿Ya? Quizás aquí eligieron escribir sin la S, ¿ya? Pero también significa tal vez, y quizás como está aquí, podemos utilizar tanto indicativo como subjuntivo. Por eso que yo podría decir, quizás sea una base extraterrestre o quizás es. Podría utilizar las dos formas. ¿Ok? Entonces, con número cuatro, indicativo o subjuntivo. Número cinco, es posible que sea un campo electromagnético que afecta a los barcos y aviones que pasan por allí. Aquí nos referimos seguramente al triángulo de las Bermudas, porque ahí los barcos, los aviones que pasaban por ahí, pues desaparecían. Entonces, es posible que. Es una expresión que está en el segundo cuadro de la página 149, el segundo cuadro amarillo, y pide subjuntivo obligatoriamente. Entonces, es posible que sea. No podría decir, es posible que es. ¿Ok? Continuemos. Quizás, de nuevo, es un agujero espaciotemporal. También creo que se refiere al triángulo de las Bermudas. ¿Qué es un agujero? Es un buraco, ¿ya? Y quizás aquí, en la número seis, eligieron utilizar indicativo. Quizás es. Y sabemos que esta expresión puede tanto subjuntivo como indicativo. Entonces, número cuatro y número seis, que se refieren a la misma expresión, podemos utilizar en el caso aquí, sea o es. Bueno, número siete, seguro que son animales marinos que entran por canales subterráneos y luego vuelven a salir al mar, ¿ya? Aquí yo creo, bueno, que sería el lago Ness, ¿no? Ya que estamos hablando de submarinos y el lago Ness, hablamos del monstruo, ¿no? Que aquí está figurado en la foto. Aquí yo tengo, seguro que son. Seguro que está, es la segunda expresión del primer cuadro amarillo de la página 149. Por eso que aquí tenemos que utilizar indicativo. Entonces, seguro que son. No podría decir seguro que sean, ¿ok? Número ocho, tal vez, los barcos y los aviones simplemente se hunden por razones mecánicas. Aquí yo tengo son, que es presente de indicativo y la expresión tal vez que se escribe así separado, mismo en español, pero es una expresión del tercer cuadro que podemos utilizar o indicativo o subjuntivo si queremos expresar más hipótesis subjuntivo. Menos duda, menos hipótesis e indicativo, ¿ok? Entonces, número ocho, se hunden. Se afundan. Tenemos aquí el verbo hundir, que es afundar, que está en presente de indicativo, ¿ok? Continuando, la número nueve. Tal vez sea una entrada atlántida el continente desaparecido. Entonces, aquí también se refiere, en realidad se refiere al número dos, que es una de las hipótesis del triángulo de las Bermudas, ¿no? De una explicación. Entonces, tal vez sea, o sea, imagínese, imagínate una entrada a la Atlántida, el continente desconocido por el mar, por el fondo del mar, o sea, es toda una creación, ¿no? De nuestras mentes. Bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Entonces, tal vez sea. O sea, aquí hay más hipótesis, o sea, más duda. Entonces, utilizamos sea, ¿ok? Que es subjuntivo. Pero yo podría decir tal vez es, porque tal vez puede los dos. Y la última, que es la número diez, es probable que sea una leyenda que surgió porque alguien contó que un gran animal lo había atacado. Aquí se refiere al número uno, el monstruo del lago Ness. Y es probable que es una expresión que está en el segundo cuadro amarillo de la página 149. Y es obligatorio que utilicemos subjuntivo. Por eso que aquí es probable que sea no podría decir es probable que es, ¿ok? Bueno, para entrenar más todavía, les voy a pedir que abran sus libros en la página número, espera un poquito, déjame ver, página 222. Les recomiendo que lean el texto número uno sobre los Moais, que son estas estatuas en la que están localizadas en la isla de Pascua, en Chile. Y respondan las preguntas, uno, dos, tres, cuatro, que son, eso servirá para entrenar también para nuestra prueba, ya que tenemos comprensión lectora, ¿no? y también les pediría, déjame ver aquí, yo creo que no tenemos aquí tantos ejercicios, déjame volver a la unidad, solo un momentito, déjame ver, no tenemos tantos ejercicios, ¿no? ¿verdad? Pero bien, no hay problema, no hay problema. Y les pediré que abran sus libros en la página 144, ¿ya? Aquí tenemos un texto sobre las líneas de Nazca, también que es otro misterio que no se sabe realmente lo que ocurrió, pero aquí tenemos hipótesis. Y en este cuadro amarillo, donde dice algunas hipótesis, yo les voy a pedir lo siguiente. Elijan, ¿cuántas hipótesis tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Elijan siete expresiones de hipótesis, puede ser de indicativo, pero alterne, por ejemplo, dos con indicativo, dos con subjuntivo, o tres mejor, ¿no? Tres con indicativo, tres con subjuntivo y una que puede ser los dos. Y escriban, formulen una oración en cada caso, ¿no? Para cada hipótesis, utilizando el verbo, la expresión y el verbo indicado, la conjugación indicada puede ser indicativo o subjuntivo según convenga, de acuerdo a cada expresión. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces yo estoy disponible para sacarles todas las dudas, mándenme sus preguntas por el chat, ¿ya? No se preocupen, estaré aquí para apoyarlos, ¿ok? ¿Vale? Entonces terminamos nuestra clase de hoy y nos encontramos en la próxima. ¿Está bien? Cuenten conmigo. Saludos chicos.